qué tal amigos cómo están bienvenidos a los pronósticos diarios de meteorología para uruguay se finaliza el martes un martes que tuvimos nubosidad variable periodos de claro y la baja chance de probabilidad de precipitaciones aisladas y escasas que se podían dar ahora bien el miércoles se inestabilizan aún más las condiciones como dijimos hoy en nuestras publicaciones en el grupo que en el correr de las horas se incrementaba se empieza a inestabilizar aún más las condiciones para mejor y para más detalle vamos al pronóstico el día miércoles y por zona en la zona noroeste la mañana del día miércoles nuboso y cubierto precipitaciones y tormentas aisladas con nieblas y neblinas los vientos soplarán del noreste al noroeste de 10 a 30 kilómetros la hora y habrá variables de 5 a 10 kilómetros la hora para la tarde noche nuboso cubierto precipitaciones y tormentas aisladas con mejoras temporarias con vientos variables de 10 a 30 kilómetros la hora la temperatura mínima 19 grados y la máxima 28 en la zona noreste de la mañana nuboso cubierto probables precipitaciones y tormentas neblinas bancos de niebla con viento noreste al noroeste de 10 a 30 kilómetros la hora para la tarde noche nuboso cubierto precipitaciones y tormentas aisladas con viento del sector norte a variables de 10 a 30 kilómetros la hora la mínima 18 grados y la máxima 27 para el este del país la mañana nuboso cubierto precipitaciones y probables tormentas con neblinas y bancos de niebla los vientos soplarán del sector norte de 10 a 40 kilómetros la hora y habrá variables de 5 a 10 kilómetros la hora para la tarde noche nuboso cubierto precipitaciones y tormentas aisladas con viento del norte y noroeste de 10 a 30 kilómetros la hora y variables de 0 a 10 kilómetros la hora la temperatura mínima 16 grados y la máxima 26 para el centro sur del país la mañana nuboso cubierto precipitaciones y probables tormentas con neblinas los vientos soplarán del sector norte rotando al sector sur de 10 a 40 kilómetros la hora para la tarde noche nuboso perejo cubierto precipitaciones y probables tormentas con viento del sector sur al sector este de 10 a 20 kilómetros la hora la temperatura mínima 17 grados y la máxima 27 en la zona suroeste la mañana nuboso cubierto precipitaciones y probables tormentas con neblinas los vientos soplarán el sector norte rotando el sector sur de 10 a 40 kilómetros la hora y periodos de variable de 5 a 10 kilómetros la hora para la tarde noche nuboso periodo cubierto precipitaciones y probables tormentas con mejoras temporarias los vientos serán variables de 0 a 10 kilómetros la hora la temperatura mínima 18 grados y la máxima 30 grados y finalizamos el área metropolitana que la mañana estará nuboso cubierto probables precipitaciones con neblinas y los vientos soplarán del sector norte rotando al sur de 10 a 30 kilómetros la hora para la tarde noche nuboso periodo cubierto precipitaciones y probables tormentas con viento del sector sur al sector este de 10 a 20 kilómetros la hora temperatura mínima 17 grados y la máxima 25 así amigos casi llegamos a mitad de semana inestable en el país incremento de inestabilidad lluvias tormentas y bueno en cuanto a temperaturas bastante agradable bien de la estación de la primavera nos vemos en un nuevo y próximo vídeo y no se olviden de llevar el paraguas abrazo grande para todos y se me cuida si te gustó el pronóstico regalame un like y compartirlo muchas gracias hasta la próxima